Ahora sí, ya es imposible el seguir juntos tú y yo Vete ya por el camino que el destino te marcó A mi lado no lo niegues, fuiste mucho, muy feliz Pero eso no lo entiendes porque ya naciste mala y no hay nada bueno en ti Pero sí, yo ya sabía que todo esto pasaría, como diablos voy a caer Me relleva la tristeza, que desgracia, que torpeza, que manera de perder Pero en fin, ya nos quisimos, tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando, anda vete a ver que encuentras y que te bendiga Dios A mi lado no lo niegues Fuiste mucho, muy feliz Pero eso no lo entiendes porque ya naciste mala y no hay nada bueno en ti Pero sí, yo ya sabía que todo esto pasaría, como diablos voy a caer Me relleva la tristeza, que desgracia, que torpeza, que manera de perder Pero en fin, ya nos quisimos, tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando, anda vete a ver que encuentras y que te bendiga Dios ¡Adiós! 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 ¡Adiós!